enseñarle un nuevo bug de experiencia en la cual vamos a subir muy pero muy demasiado rápido y bueno vamos a comenzar con el código muy rápidamente vamos a irnos al código de isla y vamos a poner el 16 33 39 29 46 53 y aquí solamente van a poner el número 48 y automáticamente la uve se va a poner le van a poner enter y te va a cargar lo que es el mapa vas a irte a la tienda de objetos y vas a poner ahí el código de creador da pierre aquí van a poner el código creador mucho me pregunta dónde se pone aquí en la parte de aquí abajo te va a salir apoyo un creador y el nombre vas a poner da pierre todo mayúscula y le vas a dar a aceptar y listo mi gente vamos a darnos bueno vamos a ir a lo que juega partida privada y jugar y vamos a esperar que nos comience la isla ya gente aquí estamos ya en lo que es la isla y primero lo que tenemos que hacer es venir aquí donde dice apoyo un creador vamos a ingresar el código de a pierdo dos letras mayúsculas todos letras mayúsculas y vamos a darle a aceptar y ahora sí vamos a irnos a esta parte del respaldo miren con la mano derecha y ahora vamos a ponernos detrás de esta parte de atrás de la rampa miren la segunda línea vamos a tener que hacer la acción de bailar baile en unos 20 segunditos yo recomiendo 120 segunditos y ahora después de haber bailado promiren para la parte de atrás miren esa parte en la cual no hace adelantar y vamos a ponernos vamos a dejar un cuadro y después vamos a venir a este cuadro de aquí en medio en medio vamos a avanzar despacio 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 y no tenía no tiene que jalar a otra plataforma ahora sí vamos a avanzar avancemos 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 a ver a ver a ver interactuamos y un gente ya deberíamos tener la experiencia esta experiencia va a depender de cuánto haces bus dentro del juego y como verán está muy roto gente vamos a responder por lo que la mano izquierda ahora sí miren cómo nos da de experiencia amigo rotísimo rotísimo amigo rotísimo y miren cómo nos da de experiencia miren gente cómo nos da de experiencia muy roto gente ya saben una caso y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido